A Rasha León me tengo que empezar disculpando porque, como ha dicho la compañera, no habla euskera. De hecho ha sido un gesto bastante original de la organización invitar a un malagueño aquí a un evento de blog, SEO y contenidos de una euskera. Pero bueno, os prometo que no voy a hacer chistes de películas, de ocho pellidos, de nada de eso, está vetado, ya me lo han explicado bien. Bueno, os comento de que la parte que yo traigo realmente tiene que ver un poco con hipótesis de futuro, de por dónde pensamos nosotros que van a ir las cosas. Y las cosas para nosotros tienen que ver un poco con esto. Nosotros, webblogs, somos un grupo que empezó hace 12 años, hace 12 años en digital. Y que cuando empezamos en el mundo de los blogs fuimos un poco polémicos, porque era un mundo completamente amateur. Y nosotros decimos, nuestra propuesta era hacer medios con vocación de negocio, para hacer dinero, para montar una empresa. Y bueno, en aquel momento aquello era un poco rompedor, digamos. Claro, 12 años después, creo que la gente que... Ah, perdón. 12 años después, creo que la gente que llevamos mucho tiempo en digital somos los que peor lo tenemos. Si uno habla con la gente que hace periódicos, radio, televisión, todos están 100% convencidos de que tienen que hacerse digitales. De que el futuro está en internet, de que tienen... No, ahora está muy de moda hablar de transformación digital, ¿no? Tenemos que abrazar el digital, transformarnos, cambiar. Sin embargo, los que llevamos mucho tiempo en internet, parece que como no venimos de la radio, no venimos de un periódico, no venimos de una televisión, que bueno, eso ya lo tenemos saldado, que eso ya está hecho. De que nosotros somos nativos digitales y que por lo tanto, bueno, no tenemos ese tipo de problemática. Claro, cuando llevas 12 años en digital, 12 años en internet, está el síndrome este de... Bueno, un día te levantas, te miras al espejo y tienes toda la cara de terra. Y dices, bueno, la idea de internet, que para nosotros era la idea de los blogs, la cultura de los blogs con la que nacimos, ya no es la hegemónica, ya no es la principal o ya no es la protagonista de cómo funciona el mundo de internet y el mundo digital. Entonces, por mucho que nosotros nos veamos como puro digitales, probablemente somos los que más necesitamos entrar en una fase de transformación y de cuestionar, bueno, aquella de internet que tenía una parte ideológica, una parte táctica, una parte técnica con la que nacimos. De hecho, llevado un poco al extremo de esta crisis de los 40 en la que nosotros habitamos ahora, a mí me recuerda a veces al dilema del cine mudo al paso al cine sonoro. Igual que la Swanson, que era una actriz famosísima, estrella total y completa de Hollywood, hasta que llega al cine sonoro y se acaba jubilando, prácticamente pasa al ostracismo, cuando llega el audio y llega la voz. Mientras otros actores consiguen reciclarse, un chaplin, la Swanson, hasta que llega a Sunset Boulevard, y aquella película de recuperar su vieja gloria y de echarle un ojo a ella, pues pasa al ostracismo. Para muchos de los actores que hemos hecho contenido, que hemos hecho medios o micromedios, en la web del mundo de los blogs, a veces me resuena esto como un eco que podría ser similar. Un ojo a lo que estamos viendo que está sucediendo, y está sucediendo en las plataformas de redes sociales. Hay dos cambios respecto a lo que teníamos cuando empiezan las redes sociales. Cuando empiezan las redes sociales, el gran protagonista de estas redes era el texto. Uno va a Facebook, escribía el Estado, uno va a Twitter y escribe sus 140 caracteres. Además, estas redes heredaban una tendencia de los blogs, que era, bueno, la información se organiza en lo que se llamaba el río de noticias. Un orden cronológico de estados compartidos por otros usuarios, que era el río de noticias con lo que se construye un blog. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos dos años? Los últimos dos años, con la hegemonía de las aplicaciones fotográficas, con Instagram, con Snapchat, hay dos cambios. Estas redes están leyendo de que la cámara de fotos es el nuevo teclado. Donde ponen más énfasis, más innovación, donde intentan dar más protagonismo, un Facebook sobre todo, que está un poco paranoico con esto, es que realmente la primera interacción en la que alguien va a contarle a los demás qué está haciendo, qué está pensando o qué opina de algo, no va a ser escribiendo en un teclado. Va a ser una aplicación en la que nos pondremos monigotes, en la que nos pondremos texto, en la que dibujaremos encima, pero cada vez estas aplicaciones ven la sustitución del teclado por la cámara de fotos. Y luego, en la ordenación de la información, pasamos al modo historias, que es el que era hegemónico en Snapchat, en el que luego Facebook se está metiendo en todos lados. Y lo meten en todos lados, no porque quieran crear cinco Snapchat diferentes, sino porque su idea parece ser que es que ese orden cronológico de las noticias que tenían los blogs, y que ellos heredaron y que ellos asumieron, pues está cambiando y que realmente el nuevo modo de organizar la formación tendrá que ver mucho más con estos estados. Entonces, claro, la gente que como nosotros ha creado micromedios o se nace en el mundo de los blogs, empieza a tener este síndrome. No sé si habéis visto esta noticia. Bueno, era un debate que tienen en levante entre la gente que hace encaje de un modo tradicional y su enfrentamiento con las youtubers y los youtubers que hacen encaje y lo retransmiten en vídeo. Y sobre el conflicto que hay con ellos. Yo tengo un par de anécdotas parecidas a esto, porque cuando los bloggers empiezan a llamar la atención, sobre todo de las agencias de comunicación, uno iba a un evento, por ejemplo, en tecnología, en Chataca. Íbamos a un evento y estaba allí la marca y éramos los primeros blogueros que llegábamos. Entonces, los periodistas de siempre, tradicionales, le decían a la marca, pero ¿cómo puedes tener aquí a esta gente o estos amateurs, estos blogueros o bloggers, que no hacen el contenido de calidad, el contenido como se tiene que hacer, que no son periodistas? ¿Cómo puede una marca dedicarle tiempos a ellos? Muchos años después me sucedió de que estábamos en otro evento de tecnología en el que casi todos éramos blogueros y de repente empiezan a llegar los primeros youtubers. Y hubo una situación similar, porque varios blogueros se fueron al responsable de comunicación de la marca y le dijeron, pero ¿cómo puedes traer a estos youtubers que no hacen contenido de calidad, ni cuidan las cosas y lo único que hacen es salir en la cámara y decir tres tonterías? Y el paralelismo era absoluto y exacto, porque además se veía el salto generacional cinco, seis, siete años después. Bueno, nosotros creo que la generación que teníamos esa idea de comunicar en texto, de comunicar con un estilo de los blogs, que nació con un modelo de internet, que era, pues, páginas web que se enlazaban unas a otras y estaban descentralizadas. Vemos ahora un mundo, un ecosistema que está siendo bastante más audiovisual y que además tiene actores como un Facebook o un Twitter o un Instagram en la que la gente empieza a no visitar páginas web. Y ojo, porque los nuevos medios, yo lo veo un poco más en óptica de medios que como de blogger personal, pero aplica a los dos casos. Es decir, los nuevos medios que compiten con los viejos medios, muchos no van a tener web. Lo contaba antes con Ion, que realmente eso sucede. Mi competidor en tecnología no es tanto otra web de texto que haga tecnología y que escriba como yo, sino es probablemente un canal de YouTube que tenga muchos seguidores y que esté haciendo un contenido, pero en otro formato y en otra plataforma. Y esto, para nosotros, o por lo menos como lo estamos viendo, tiene un marcado carácter generacional. Yo tengo 40 años y me siento mucho más cómodo escribiendo y leyendo que probablemente en otra forma de comunicación. Pero a la vez, lo que observamos, tanto por los estudios como por la observación casual, es que las preferencias generacionales de los que vienen están muy marcadas y muy apalancadas hacia otros formatos. En realidad, no somos, o por lo menos nosotros internamente, no tenemos una visión tan dramática de la muerte del texto o los que escribimos somos actores de cine mudo. Probablemente, esta es nuestra hipótesis con la que trabajamos, haya un mix entre las dos tendencias porque el texto sigue siendo mucho mejor para la lectura en diagonal y para la eficiencia del consumo de muchos contenidos. Y además, tiene ciertas ventajas a la hora de desarrollar contenidos de algún tipo más racional. De hecho, incluso creo que hay una vertiente de debate social que se podría y se debería tener sobre cómo en las plataformas si el paso del protagonismo de los blogs en Internet al protagonismo de Facebook o de Twitter, ha habido un trasvase de un medio en el que tenías que desarrollar, argumentar, escribir, que tenía esos tiempos y que estaba más apegado, digamos, a parámetros más racionales del debate, a que cuando el debate público se apalanca en conversaciones en Twitter o en Facebook, que son entornos mucho más apegados a lo emocional y a lo visceral y que, bueno, creo que hay cierta pérdida de la calidad del debate en muchas ocasiones. Pero bueno, sin irme mucho por esa parte, nosotros ahora no tenemos que plantear qué hacemos. Y lo que nosotros hacemos y hemos hecho habitualmente es este tipo de formato. Contamos historias, hacemos contenidos, en el que el 99% de las veces ponemos un titular, ponemos unas fotos y escribimos un texto en X párrafos. Eso es el 99% de lo que hacemos. Claro, aquí entra mucho en juego el valor de Google y el valor de SEO, que, bueno, hay compañeros que lo van a desarrollar mucho mejor que yo, pero, básicamente, este es el momento en que nosotros nos encontramos. Y esto es donde pensamos que también tendríamos que estar. Esta es mi compañera Ana, que cuenta la misma historia que acá. Decía que esto es un texto en que intentamos hacer algo un poco más divertido, un poco más, bueno, diferente, que era, mira, hemos comprado el reloj SmartWatch, esto que está de moda, el más barato que hay en eBay. Y vamos a ver esto, qué es capaz de hacer, ¿no? Entonces, bueno, ella hizo un texto muy divertido, lo hizo muy bien, hizo un texto de 2.000 palabras. Y luego el reto era cómo lo cuentas en una Snapchat o en una historia de Instagram. Es decir, para nosotros esto es importante en el sentido de que cómo aprendemos las nuevas narrativas de estos entornos y cómo conseguimos llegar a un público que no llegaríamos si no estamos ahí. Hay dos aprendizajes, o tres incluso, que sí tenemos muy marcados de este intento, de este esfuerzo que estamos haciendo. El primero es que cada entorno tiene un contexto diferente. Por mucho que yo me empeñe, a mí me gustaría que la gente leyera mis rollazos de 3.000 palabras, y eso es lo que a mí realmente me gustaría que pasara, entornos como Facebook, o entornos como Instagram mucho menos, no son el entorno para eso. La gente se conecta a Facebook a un entorno de ocio, a un entorno de ver las fotos de los amigos, de me conecto a Facebook para desconectar, y está abierta a cosas emocionales, a cosas espectaculares, a cosas llamativas, a veces a cosas polémicas, siempre a cosas divertidas, pero a mensajes sesudos y a mis rollos no suele estar abierta. Y cada entorno tiene un contexto y tiene lo que ahora en marketing se llama un storytelling, o una forma de contar las cosas adecuada. ¿Por qué funcionan bien los vídeos de Playground? Seguro que si usáis Facebook os han llegado un chorrón. ¿O por qué funcionan muy bien ciertos canales de Instagram? ¿O por qué funciona bien una persona, un chaval, declamando directo a cámara en YouTube? Porque cada entorno al final ha ido adoptando una serie de patrones narrativos que funcionan bien en ese contexto, y si entramos en ellos, nosotros tenemos que hacernos nativos. No vale como cuando decía un periódico, y con mi haces digitales, voy a poner un PDF en Internet. Claro, eso no valía, porque Internet o la web tenía otras claves narrativas. Si yo al final en este entorno suelto mis 2.000 palabras, no voy a ninguna parte. Y esto, para los que tenemos un blog, o tenemos un medio basado en blogs, nos mete en un pequeño problema, que creo que también comparten los grandes medios. Nosotros siempre hablábamos de dos tipos de público. Uno era el parroquiano, y otro el paraquedista. El parroquiano era el que estaba suscrito a mi correo, el que ponía chataca.com en el navegador, el que me tenía un favorito y llegaba. Ese era el fiel, el del menú del día. El que llegaba, el fijo, perfecto. Ese es nuestro usuario favorito, el que más queremos. Y luego estaban los paraquedistas, que tienen que ver con el SEO. Un día alguien necesita comprarse, ver si el smartwatch más barato de eBay es bueno o no, y nos busca en Google. Ese también nos interesa, porque nos descubre. Y a lo mejor le gusta tanto nuestro artículo, que se queda. Fantástico. Pero, por lo general, el público de SEO suele venir por lo que necesita, y se suele ir, porque necesitaba un dato para tomar alguna decisión. Claro, ahora hay un tercer tipo de público, que es el pseudo parroquiano, que es el que viene a los bautizos, a las bodas y poco más, que es alguien que dice, ya no estoy suscrito a tu correo, ya no voy a tu página web, pero te he puesto en mi Twitter, en mi Facebook, y si algún día pasas por allí, pues vendré a verte. Esto, para el mundo de los contenidos, tiene muchas implicaciones. Primero, hay que tener en cuenta que el usuario de Facebook es un usuario de Facebook. Facebook tiene los datos, Facebook ordena la información que le aparece a esa persona, y no es mi usuario. Tienen un intermediario con una relación de poder entre el usuario y yo. ¿Qué es donde nosotros estamos explorando? Bueno, nosotros estamos explorando, por un lado, hacer Facebook lo mejor posible para mantener esa relación que los usuarios, muchos prefieren, parece tener a través de él. Y por otro, estamos intentando desarrollar las herramientas que me permitan tener relaciones directas entre el usuario y nosotros. Por ejemplo, ahora está volviendo mucho el correo electrónico. Bueno, pues si a través de la suscripción al correo electrónico, yo puedo tener una relación directa, si en Facebook o Twitter de por medio, pues bienvenido sea. Aquí, en toda esta estrategia, nosotros siempre llamamos que tenemos el riesgo de Gaspar Yamazares en Second Life. Yo soy un gran defensor de lo que hizo Gaspar Yamazares en Second Life, porque el tío lo intentó. Muchas veces somos de dar mucha caña a alguien que hace algo y no le funciona. Bueno, lo intentó, estuvo bien, pero claro, fue la última persona en enterarse de que en Second Life no había nadie. Pero bueno, Gaspar lo intentó, yo estoy muy a favor de él. Claro, el peligro con las tendencias online que en Silicon Valley siempre tiene la necesidad, por el propio flujo económico de VCs, capital riesgo, de que cada año tiene que reinventarse todo y va a salir una supercosa que lo cambiará todo. Si alguien hace un año pensó, bueno, Vine está funcionando, está sonando mucho. Parece que los chavales usan mucho Vine, que es la app de Twitter con vídeo de 6 segundos. Vamos a apostar por Vine, vamos a dejar de escribir y vamos a hacer ahí nuestro medio. Claro, un año después Vine ha desaparecido, los biners o los intensivos de Vine se han venido a Instagram, se han ido a YouTube y es un formato que no ha funcionado, no ha tenido recorrido ni una empresa que lo sostenga detrás. El riesgo siempre para nosotros es volverse loco y además de que, sobre todo cuando tenemos un proyecto pequeñito, no puedes decir, bueno, escribo un post, hago un vídeo en YouTube, lo pongo en activo en Facebook, mientras cuento los estados en Instagram Stories y hago una lista de correno. Al final hay una suerte o una decisión de elegir un poco la estrategia entre en qué plataformas gasto algo de esfuerzo, en qué plataformas lo pongo en automático y en dónde realmente pongo el valor de lo que estoy haciendo. Un ejemplo en el que nosotros lo hemos intentado, pues sacamos un medio que se llama Chattaca eSports, cuya temática es los deportes electrónicos. Esto a veces cuando se cuenta por ahí suena, la primera vez suena siempre muy, muy raro. Se trata de gente que compite en deportes, pero no deportes físicos como el fútbol o el atletismo, sino que son deportes basados en competir en videojuegos. Es un fenómeno, un auge. Todavía no está muy claro, en mi opinión, si eso va a ser algo muy grande o lo que hay sobre expectativas, pero el caso es que hay mucha gente, sobre todo gente muy joven, aficionada a ver cómo juegan otras competiciones a través de vídeo o en partidas en estadios o en teatros. Entonces, como Twitch es la plataforma, Twitch es un YouTube de este tipo de, con una apuesta muy fuerte al directo, un YouTube en directo de partidas de eSports, cuando hemos pensado un medio para este tipo de público y para esta temática, lo que dijimos es, este medio no va a ser hegemónicamente de texto, no va a ser sobre todo de texto, sino que sobre todo tiene que vivir en Twitch. Aunque, bueno, nosotros por nuestra cultura y por cómo funcionamos también tenemos los textos y tenemos una página web, probablemente el que monte el mejor medio de Max Éxito sobre esta temática será el que mejor lo haga en vídeo y lo haga en una plataforma como Twitch, no el que mejor escriba artículos. Y aquí nosotros tenemos una situación, nosotros tenemos como 200 colaboradores que escriben con nosotros con diferente intensidad en España, en México y claro, nosotros venimos de todos ser escritores, de todos escribir. Esa adaptación de escribo a hago otros formatos es dura muchas veces, ¿no? No puedes pensar que de la noche a la mañana, pues, te has convertido en alguien que hace muy bien vídeo solo por quererlo, ¿no? De todas maneras, hay un consuelo, yo es un ejercicio que siempre invito a todo el mundo, que dice que no vale para el vídeo, y les digo, id a un YouTuber que ahora sea conocido o famoso, que penséis que lo haga muy bien, id al histórico y ved su primer vídeo. Eso sube la textil bastante. El caso es que, claro, para nosotros es un momento de aprender nuevas narrativas. Es distinto el vídeo de Facebook, el vídeo de YouTube, es distinto hacer un directo que hacer. Estamos en un aprendizaje, estamos intentando, en eso que os contaba al principio, no quedarnos en el formato Terra, no queremos decir, ¡uh, qué bien los blogs! Eso es lo que leía mi hermano mayor hace 10 años. Bueno, queremos un poco ir evolucionando. Con los tiempos. Y en esta evolución hay una parte que, tanto cuando eres un blog personal o cuando eres más grande, nosotros tenemos ahora mismo 54 millones de usuarios únicos mes. ¿Cuál es lo que nos da Analytics? Tenemos mucho volumen de información, mucho dato. Me duele no citarlo bien, pero una vez un presidente del gobierno, que no me acuerdo quién fue, creo que no era Aznar, eso os lo puedo asegurar, decía que al ministro de Hacienda y al de Economía hay que hacerle caso el 90% de las veces. Si le haces caso menos veces, pues al final económicamente las cosas no te van a salir y te van a tener un problema. Entonces, si le haces caso el 100% de las veces, llegan a la Moncloa y te queman allí. Entonces, bueno, con los datos mi visión o mi punto es parecido. Nosotros tenemos ahora mismo una capacidad de medir extraordinaria y de medir, yo diría que casi de medir tres tipos de cosas y una en la que tenemos cierta expectativa. Podemos medir el tiempo real de lo que está pasando ahora mismo. Ahí usamos Charbit, también se puede usar Google Analytics en tiempo real, pero tenemos exactamente quién nos está visitando, cuántos de dónde vienen, de qué países son, qué artículos se están leyendo, cuánto tiempo pasan en la web. Podemos verlo todo exactamente en tiempo real para tomar decisiones en tiempo real. A veces, ¿para qué te sirve esto? Oye, ¿por qué me estás leyendo este artículo hace un año? Pues de repente te das cuenta de que ese tema se ha vuelto a poner en la agenda pública suele haber interés por él y te puede servir para tomar decisiones como el tipo, bueno, lo vuelvo a pasar por mi portada, lo vuelvo a pasar por mis redes. Aquí, bueno, esto es un ejemplo de un Excel muy feo que tenemos ahí interno en el que medimos también lo que está pasando fuera. De hecho, cada vez la gente que trabaja en contenidos está haciendo dos cosas. Una es espiar, entre comillas, lo que está funcionando a otros medios. Puedes tomar una herramienta, nosotros usamos PathSumo o usamos Crowdangle, que la ha comprado Facebook ahora, que te puede decir exactamente cuáles son los artículos de medios en euskera o de medios en español o de medios de tecnología que más se están compartiendo en redes sociales. Y lo puedes saber de las últimas horas, del último día, del último año. Yo puedo ir a tu blog y decirle a Crowdangle, dime de todos sus artículos cuáles se han compartido más en Twitter o cuáles se han compartido más en Facebook. Y a partir de ahí puedo ver las tendencias y puedo ver qué cosas tienen más interés, qué cosas se comparten más, qué cosas tienen más audiencia. Y con eso hay mucha gente que lo que está intentando es hacer previsiones. Yo a veces lo digo, y no acabo de creérmelo, el mundo de la tecnología y los contenidos se parece un poco al mundo de la tecnología en los coches. Hay gente que dice que tendremos coches autónomos, y de hecho hay proyectos bastante realistas de que no van a tardar mucho en estar ahí. Y hay gente que dice que tendremos robots que hagan contenido. En esto soy yo un poco más escéptico. Pero bueno, el caso es que estamos por la fase en la que la tecnología nos ayuda a tomar decisiones. Estamos un poco más en la ayuda a la conducción que en la conducción autónoma en el mundo de los contenidos. Este tipo de pistas es una ayuda tecnológica. Y pronto, y mucha gente lo que está intentando invertir es en herramientas de predicción. Es decir, que una herramienta tecnológica, cuando uno llega a las 9 de la mañana con el café y decida, oí de qué hablo, oí de qué escribo, te pueda pronosticar cuáles van a ser los temas que van a funcionar mejor. Bueno, eso hay gente que lo tiene, o que afirma tener desarrollado. Y luego hay gente que está desarrollando tecnologías que te ayudan a elegir el titular. Eso tiene muchas veces que ver con el SEO. Que te ayudan a elegir la foto. Tú vas a hablar de la película Ghost in the Shell. Pues probablemente, bueno, esto no hace falta un robot. Si sales Cargill Johansson te va a funcionar mejor. Si no sale, te va a funcionar peor. Pero en temas donde hay que hilar mucho más fino, las herramientas tecnológicas te ayudan. Y hay gente que hace TSAB. A ti te pongo un titular, a él le pongo otro. A ti te pongo el titular de él, a ti te pongo el de él. Y según el propio gestor de contenido va viendo cuál titular clica más la gente, pues ha ganado el suyo, dejo este titular final. Es decir, hay un montón de tecnología que tiene que ver con los datos y en la que nosotros no estamos invirtiendo exactamente en eso, pero en la que cada vez intentamos hacer más cosas, pero que tiene que ver con que el mundo de los contenidos está pasando de ser puramente humanístico o puramente artesanal a tener una mezcla entre humanístico y artesanal y científico-tecnológico. Esto casi siempre de entrada y se estabiliza mucho. A mí la primera vez que dentro de la compañía, yo llevo 12 años y de los que empezó, dije, mira, esto que hacía yo antes ahora lo hace una cosa automática. Era un proceso muy tonto, era un proceso muy tal. Me sentí mal. Dije, bueno, esto no puede ser. No puede ser que esto que siempre lo he cuidado yo con mimo, con mi intuición, con mi conocimiento, ahora pase a ser pseudo-automatizado. Bueno, el caso es que poco a poco creo que llegaremos a un mix en el que mi planteamiento o mi idea es que el mundo de los contenidos va a seguir siendo un mundo humanístico, apoyado muchas veces por ciencia y tecnología. Y bueno, hay que hablar de errores o asetas. Bueno, ahora mismo el mundo de los medios, y aquí como nosotros hemos entrado del mundo de los blogs al mundo de los medios, se encuentran un poco en una disyuntiva. Hay una carrera loca por ver quién tiene el número más grande. Si esto ya pasaba en el papel, con OJD, en digital, con Comscore, que es el medidor de audiencias, sucede mucho más. Por eso muchos medios tradicionales se están acercando a blogueros y le dicen, ¿por qué no metes tu blog en mi medio? ¿Por qué no le pones mi marca a tu blog y me cuento tu audiencia? Porque los muchos medios, sobre todo los tradicionales, por ejemplo, hoy el español ha presentado un acuerdo con el Android Libre, con gente del mundo de los blogs. ¿Por qué? Porque cuanto más sumas en tráfico, mejor sales en los rankings y cuanto mejor sales en los rankings, mayor publicidad recibes. Esa es una vía de intentar hacerme lo más grande posible para tener un modelo de negocio basado en mucha audiencia y publicidad. Pero, por otro lado, hay un montón de proyectos pequeños, en su mayoría, que están apostando por otros modelos de negocio que no compiten a más usuarios, más usuarios, más páginas vistas, más páginas vistas, sino que compiten en crear una comunidad, crear una relación cercana entre ellos y los usuarios y, generalmente, un modelo de negocio basado en el pago por contenidos, en la suscripción o en el apoyo vía crowdfunding o en las donaciones. Entonces, bueno, ahora mismo hay como esas dobles carreras. Por un lado, la gente que apuesta a la publicidad, que quiere ser cuanto más grande y mejor, y por otro, la gente que está en proyectos más pequeños y más comunitarios. Y tenía una última, pero me temo que la versión que le envía a la organización se quedó por el camino. La última que tengo es dos cosas que nosotros ahora mismo estamos reflexionando sobre el SEO, que sospecho es el tema que más os interesa. Una es, para nosotros, el tener buena técnica SEO creemos que te ayuda como en un 20%, porque el otro 80% depende de la calidad del contenido. Al final, la mejor estrategia SEO a largo plazo es hacer cosas que gusten y tengan calidad. Ya se peleará Google por recomendar buen contenido. Entonces, esa para nosotros siempre ha sido la mejor estrategia SEO posible. Luego, dentro del contenido que tienes, y teniendo en cuenta que tendrás vecinos y tendrás otros que también hagan muy buen contenido, el tener buena técnica, el implementar bien los consejos de Google, el hacer caso a los consejos técnicos de un SEO que tenga conocimiento, te puede subir un 20% más. Pero la mejor estrategia SEO, para nosotros siempre, se nos ha ocurrido que se sabe en la calidad y es el SEO a largo plazo. Y la otra es que yo empezaría a mirar también un fenómeno interesante, que en Estados Unidos está muy fuerte, que es el de los asistentes de voz. Ahora, la gente que tiene un Amazon Echo, que es como un altavoz un poco feo, que la gente pone en casa y habla con él, o la gente que empieza a usar mucho Siri, o la gente que tiene Google Home, cada vez busca menos en un Google y pone lo que quiere saber. Le pregunta a su Amazon Echo, oye, dime la receta de las Faves con almejas. No se va a un buscador y lo busca, se lo dice al altavoz, y el altavoz no le devuelve una página web, tienes que leer esto. Por la propia voz, por el propio Dadoo, le da la respuesta. Claro, eso para los proyectos que estén muy apalancados en buscadores, es probablemente uno de los mayores cambios que puede ocurrir en los próximos años, si este uso se hace masivo. Y espero no haber mimo demasiado de tiempo un poco. ¿Hay tiempo para alguna pregunta? Sí, ¿no? ¿Sí? Pues, a vuestra disposición. Nosotros usamos VATSumo, V, C, 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 Z, Sumo, que esa está muy bien porque te permite comparaciones con la competencia, auditar tu propia página. A veces lo más útil de esto no es tanto mirar a los demás, sino decir, mira, de mi página, ¿qué es lo que comparte la gente? ¿Qué es lo que funciona en Facebook o en Twitter? Y usamos también una que se llama Crowdangle. Esta la ha comprado Facebook y ahora la tiene cerrada a nuevos registros, pero la irá abriendo poco a poco. Y Crowdangle, si te interesa ver qué funciona en Facebook, en redes, es una maravilla. Y luego, de métricas, estamos usando Charbit, que es de pago, pero mucho de lo que tiene Charbit, que es audiencia en tiempo real, lo puedes tener con el tiempo real de Google Analytics. Si te hace algún dashboard así más o menos resuelto, puedes tener una aproximación bastante parecida. ¡Gracias!